o la charpa jacobabas y chunni y estamos dando a pro cycling manager 2022 y si una nueva entrega del pro cycling manager y este es un juego de estrategia de deporte de gestión de simulación y difícil que salió en junio 2022 como poder disfrutar matita aquí todos juntos en el canal gracias a los chicos y a las chicas de nacon así que de verdad muchas gracias y voy a contar un poquito de qué iba o de qué va este pro cycling manager 2022 se contratación presupuesto estrategia dice tú tomas todas las decisiones y se explora el nuevo sistema para detectar potencial jóvenes nuevas opciones para personalizar tu experiencia un pelotón más agresivo y mucho más y como digo es una nueva entrega del pro cycling manager para que el 2021 lo probamos en 2021 para la redundancia y era un juego complicado de cojones y me reía un montón y como digo lo acabo de instalar la cama de abrir y la mamá por un ratito aquí todos juntos en el canal así que de tirón a ver vamos a dar a esto pone aquí carrera profesional pro cycling y se encarga encarna un joven corredor neoprofesional gestora su carrera carrera de un día elige una carrera un equipo y compite este modo te permite disputar cualquier carrera sin administrar antes el estado de forma de tus corredores y esto pista dice compara tus habilidades contra los mejores corredores en siete diferentes disciplinas sprint que iría en eliminación scratch carrera a los puntos 200 metros lanzados y ojo ni un poe yo que sé el que pudimos probar hace un tiempo fue el carrera profesional y el proceso el proceso y clic y el carrero de un día no lo hemos visto para la prosa y que a ver qué pasa a ver base de datos steam workshop crear partida pues crear partida y nos creamos partida y esto chuta no chuta a ver creador del correo creación del corredor sí pero yo voy a darle así está fabián en el que el siguiente así mismo tío y de 19 años pegador siguiente 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 7 la equipación tampoco me va a parar a lo que te digo también más siguiente dije yo quiero correr sabes yo me quiero montar la bicicleta y darle estopa sabe creación de corredores bien pro cyclist aceptar noticias entrenamiento siguiente 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 y aquí cómo nos vamos a correr pone todo aceptar aceptar pretemporada bienvenido a nuestro equipo vale pero como puedo correr tío ya empezamos esto es un puñetero pollo país de este juego hay que echarle más ahora con un reloj para enterarte más o menos de cómo va la movida y pone mundo mundo corredores siguiente siguiente y pero si yo lo que quiero es correr tío como un nuevo día y a dan cup en etapa 3d simulación rápida etapa 3d etapa 3d pero ya por fin podemos ver cómo corren o no porque yo lo que quiero es correr y generando barreras generando edificios generando podios generando serie de tal generando cruces venga este diferente al tour de francia es más de gestión el tour de francia es más de acción es decir tú te monta la bicicleta de pedaleas con el ciclista y hemos podido ver la simulación perfecto esto es lo que yo quiero coño game tienda de videojuegos escapada no sé qué pero yo tengo el mando conectado tutorial de carrera no dominó por seis limana de quiero activar si yo quiero esto el siguiente y yo creo tutorial mental energía la tecla 8 aumenta de reducir cinco cinco recontra la bicicleta con las teclas cuatro izquierdas como cuatro izquierdas por contra la cámara con la tecla 7 y 8 a ver gregario pero me puedo mover el tío hace quien soy yo escapada se acaba de evolucionar escapada puede parecer peligrosa pero en realidad atacar tan bruto de la estrategia me arriesgada de raras veces sale bien no obstante para equipos modestos y sin corredores capacitados para disputar la victoria de los últimos kilómetros es una buena ocasión para dejarse bien distancia entre los grupos si relevo si no tienes corredores por delante y crees cual lo ha escapado debe lanzar un ataque con el corredor sí pero a ver yo con quien yo a quien controlo pero que eres mi ciclista tío la oreja dirich en el sol tiene mi ciclista cole compadre ese de ahí de marcha pero en mi ciclista que es tío no eran alemanes 4 cuál es mi ciclista no me entero no me queda claro no se supone que yo puedo pedalear y esas cosas 4 atacar 5 yot tengo el mando de la play 4 conectado esto no chuta con mando pulset pero pero mis ciclistas cuáles son tío si me parece muy bien tío pero quién es mi ciclista me has escapado martes nada con todo no estos ciclistas son mío no me lo puedo creer no puede ser porque mi escudería es limitada en serio me puedo ir con el ciclista que me dé la gana que más adelante a ver el tal martín martín cuadro martín está reservando energía hostia hay dos que están ahí pero no pueden nunca adelantar a las motos las motos siempre van delante las motos siempre van delante pues yo le doy aquí WSD y esto no hace nada alé 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 haciendo propaganda de la tienda en directa ahora afloja la pasta y han dicho hostia os damos un poquito de pasta para que salga a nuestra tienda en el juego pues ya está tío se habrán dejado los cuartos y me parece muy bien tío ahí ahí a patrocinar los videojuegos coño como tiene que ser tiene billetes tiene que apoyar no hay más cáscara este es carretero este se está tomando un buchito de agua no sé y en serio no sé cuáles son mis ciclistas ese coche no debería estar aparcado ahí eh la guardia si me parece a mi que la multa y ese hombre con un casco que hace ahí todo tirado tío madre mía no me pero eso que hay que es tío se ve un cartelito con un nombre en alemán pero no sé quién coño eh y delante de las motos imposible porque estos son los cámaras y los controladores de la carrera que siempre tiene que estar delante gobernar este parece que se ha despuntado ya tío cop stock bro tesón repa meter y la cámara como se mueve tío no puedo mover la cámara rotar r con 7 con 7 puedo rotar la cámara vale con 7 y con 8 con 8 podemos hacer esto a los ciclistas mira como bajan en pica barrera pues ya está porque el público está tan soso tío no anima ni vamos no 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 el público está por uvas eh parecen figuritas de cartón tío mira solo hay dos que mueven el brazo me importa tres carajos que pase por ahí el tour sabes lo que te digo pues el tour deja mucho dinero en las ciudades tío cuando se sabe que va a pasar por ahí al menos eso creo me acuerdo en córdoba tío cuando pasó una vez el tour estaba toda la peña revolucionada ¿sabes? depende de donde se alojen ¿no? pues si los ciclistas se alojan en el sitio donde acaba la etapa pues sí se gana mucho dinero tío pues colega yo no sé ya más que vamos a hacer aquí porque estas notas es que no me queda claro tío cuáles son mis ciclistas ve gobern Grichel y Gohan esos quienes coño son porque yo no veo a mis ciclistas por ningún lado esto que es cámara fija cámara oh dios ya se me ha ido la cámara en serio dios cámara de helicóptero cámara pero si yo lo que quiero es irme a la carrera ahí ahí estamos detrás de las motos ¿no? ¿y esto de aquí qué es? esta es la meta estos son estos son las motos velocidad de la carrera por uno cámara fija cámara tal pero déjame mirar tío a ver aquí se ve toda la estela todos los ciclistas apelotonados y esto de aquí nos ponemos detrás pero ahora ya no puedo volver a controlar gregario corredor entre los de primero stall entonces mis corredores son estos stall cursor de esfuerzo mantener posición relevar esto que es? atacar pero si no se cual es mi ciclista gobar no se donde esta tío gobar no se donde están tío ¿como en coño va esto? esta es la velocidad esto es el tiempo vale esto son los ciclistas esta es la cámara pero la cámara de no puedo ver stall este es mi ciclista stall entonces el tío le esta pegando de puta madre a ver para para mantener posición ahora ya estamos contra la de nuestro ciclista tío ya esta estamos al arder de la moto ya estamos al principio o al final stall no se que cursor de esfuerzo atacar ahora mantén la posición porque si no te vas a quemar 181 pulsaciones tío madre mía el tío esta quemadisimo mira que me aplaude tío un poquito mas de energía coño joder bien el tío va entre las dos motos el tío va super protegido las motos son muy peligrosas eh en la vuelta ciclista tío no te he dicho que paso el tour como va a pasar el tour de Francia coño pasó la vuelta ciclista a España esto es el tour ataca coño ataca que te adelantan cojones ataca que te adelantan stall coño alo guarda energía ahora alo hombre y dricher y no se quien no se quien coño son dricher y dricher donde puñeta esta en el 10 e1 e2 me parece este ya esta quemado este ya no puede mas con su vida parece que va de paseo este ya no puede mas con su arma tío esta quemadisimo compadre por lo menos hemos podido ver las carreras tío la primera vez que lo probamos en el 2021 se me queda con las ganas tío pues no sabia como coño era en este mas o menos este esta un poquito mas animado en el público eso no se que coño es una piedra roja venga stall dale stop a ver corre ataca ahí venga aprieta 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 ahí aprieta ponte primero ponte ahí gana posición manténla quédate ahí quédate ahí stall el sol nuestro chiquito lo esta haciendo bien eh las cosas como son ahí lo de la cámara vista cámara da la vista aquí se me va se me va bien se va se va se va a ver coño pero dale esto para que se te meten todos tío ataca claro sube pone ahí a ver no se que coño pone ahí el stall esta quemado ya eh el stall ya no ya no ya no ya no puede la da flat tío la da flat al stall el stall ya no puede mas a ver hay que poner relevar relevar esto que es relevo infinito y esto que coño es conseguir agua oh te esta lloviendo tío levanta el brazo para que le den agua tío el aguao donde coño esta el aguao tío tío tiene mas mala cara que los pollo del plica sabe este juego es la polla mira como correr tío este juego esta muy guapo pues hacemos asi hacemos asi y ya esta pues bueno esta próxima vez la verdad es que este pro cycling manager 2022 está muy bien tío hemos conseguido salir un poquito del tema de la gestión y nos hemos ido directamente a las carreras la verdad es que el juego esta muy guapo asi que de verdad muchas gracias a los chicos y a las chicas de Nacón muchas gracias a ellos los he podido disfrutar con que sea todos juntos en el canal ya no se lo que habrá parecido echar para mi si queréis abajo en los comentarios pero bueno las más de las por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado de darle like suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente chau chau